Les voy a confesar que en una época cuando ya me estaba aburriendo un poco de jugar como parte de mi trabajo, la industria independiente me devolvió las ganas de seguir disfrutando de este empleo y esforzándome cada día más, sabiendo que ahí afuera aún hay mundos inexplorados. Y creo que dentro de esa bolsa entra Narita Boy. Y ahora les voy a contar el por qué, así que metámonos de cabeza en este análisis. Recuerdo haber visto por primera vez el juego y quedarme asombrado por la calidad de arte que tenía, y fue en ese mismo momento que lo relacioné con un desarrollo japonés o chino, no sé, tal vez por la influencia de ver ese kanji que se repetía en el trailer infinidad de veces, pero grata sorpresa me llevé al darme cuenta que el juego lo había desarrollado en un estudio español. Para ser más exacto, los cracks de Estudio Kova, que debería arrancar a aplaudirlos desde ahora, pero antes de los laureles te voy a contar de qué va esta historia. The Creator, un tipo super crack con las computadoras, creó un juego llamado Narita Boy que se transforma en un hitazo de la época. No hay pendex en el planeta que no lo haya jugado, pero detrás de este gran éxito se esconde un grave problema en el Digital Kingdom, la ciudad dentro del juego. Al parecer el código binario dentro del mismo se empieza a cruzar con la realidad y Him, el malvado de turno, regresa a borrar los recuerdos de The Creator, y es en ese momento que se activa el protocolo Narita Boy y nosotros, junto a nuestra TecnoSword, tendremos que resolver todo este guilombo. Sí, es en este punto del análisis que te quedaste con la boca abierta sin saber de qué te acabo de hablar. Relájate porque así estuve yo al comienzo del juego. El guión es súper flashero y cuando crees que nunca lo vas a entender, los sucesos y las charlas con los personajes te empiezan a revelar, pero mejor dicho, acomodar parte de la historia como si de un rompecabezas se tratara, seguido de recuerdos que vamos a poder visitar cada vez que encontremos los altares de The Creator. Y como te darás cuenta, Narita Boy es una aventura de acción, tiene historia mucha y muy entretenida a medida que pasan sus horas de juego, pero no por eso deja de lado la acción que es muchísima y creo yo uno de sus puntos más fuertes saliendo de la narrativa. Desde el comienzo todo será muy básico, un par de saltos, un golpe directo, pero a medida que vayamos avanzando vas a ir recolectando power-ups que nos permitirán realizar dash, ataques aéreos y muchos ataques especiales. Y en serio que son muchos y lo que tiene de bueno es que no son de esos que te los dan y si no los usas, bueno, no pasa nada. No, es más, muchos de estos movimientos te serán útiles para poder acceder a otras partes de los niveles y seguir avanzando en la historia. Cada uno de sus power-ups tiene uso dentro del diseño de niveles y eso es algo que a mí me encantó. Y ya que hablamos de los niveles, te cuento que vamos a pasar por muchos escenarios distintos donde tendremos que ir saltando de plataforma en plataforma, corriendo para avanzar y casi siempre estaremos buscando diferentes llaves que nos darán acceso a puertas, que nos darán acceso a más puertas, pero bueno, ya saben cómo es esto. El mundo digital, los protocolos son la clave y para eso necesitamos claves de acceso. Todo esto intercalado con fases de pelea donde tendremos que luchar contra un amplio repertorio de enemigos y cuando les digo amplio, es muy amplio. En serio, podés ir ya con tus 6 horas de juego adentro que siguen saliendo disquets con nuevos enemigos que no paran de sorprenderte y aparte sus diseños son un deleite visual. Cada uno tendrá su manera de atacarlo y es ahí cuando tenés que empezar a cuidar tu vida porque si morís vas a tener que arrancar el combate desde cero. Igual vas a tener varias opciones para poder zafar. Una es hacer una carga super mística y que te dará un punto más de vida. Estas barras se cargan cuando matás muchos enemigos. Asimismo, cada uno de los enemigos tiene elementos que los podés ver como una llama de un color sobre su cabeza y si activás ese mismo elemento harás mucho más daño. Pero bueno, esto es bastante avanzado el juego. Mirá, no me pongo a contarte todos los power arts que vas a conseguir porque son muchos, pero te digo que hasta transformaciones tienen. Si hablamos de la música y diseño de sonido, me encantó, me pareció perfecto para lo que el juego quería transmitir, pero saliendo de este aspecto, déjenme hablar de su hermoso pixel art que my god, en serio, gracias por tanto estudio Koda, el juego no se puede ver así de lindo. El mismo que tiene cada uno de sus escenarios, todos los detalles, los sprays de los movimientos en las batallas, son una cosa de locos, todo lindo chicos, todo, todo lindo. Es más, me da pena que el juego no haya tenido más secciones de pelea. Sentí que me quedaba con más ganas de encadenar combos y disfrutar mucho más ese sistema de combates, combinándolo con uno de los artes más lindos que pude ver en un videojuego. Ojo, igual quedarse con las ganas es bueno, pero sí, es algo que me hubiese encantado. Mucho más combate. Como puntito negativo, aunque no sé si es negativo, pero reconozco que al principio me chocó un poco, fue pasar de pantalla levantando el stick izquierdo para poder ingresar. Pero no eso, en realidad, sino que el punto estaba como en un lugar que si te pasabas un poquitito no podías avanzar y eso me hizo algo de ruido. Pero a medida que pasaron las horas, ya esto lo naturalizás. Y como para ir concluyendo, creo que si llegaste a esta parte del análisis, sin duda, estás esperando que termine para ir a jugarlo. Es imposible que este juego no te entre por los ojos y sumada a todas las cosas buenas que te acabo de contar, obviamente de mi parte es un más que recomendado. Vas a encontrar muchísima acción, un juego que te hace pensar para comprender su historia y una curva de sorpresa que se mantiene hasta el final incorporando mecánicas y enemigos. Uno de esos juegos que no pueden faltar en tu biblioteca de PC, Play, Xbox o Switch. Lo tenés en todos lados. Y hasta acá, amigos, este análisis de uno de los juegos más lindos del mes de marzo. Espero que les haya gustado y obviamente si fue así, dale like, suscríbete para no perderte nada de todos los grosos videos que están por llegar y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, amigos. Chau, chau.